You are the better side of me, but I can't, can't stand that you know me so well. I can't be a little crazy, but you keep me under your spell. It's something I really like. Stephanie Mercedes Castro forma parte de las ganadoras de parto que a lo largo de siete meses hemos conocido a través de esta fantástica promoción que beneficia a una mamita con todos los servicios médicos y hospitalarios. Nuestra ganadora fue atendida el pasado domingo 15 de julio a las 8 de la mañana en las instalaciones de Hospital Pro Familia, donde los profesionales brindaron atención a su parto, trayendo al mundo a una hermosa bebé que pesó 6 libras, 9 onzas y talló 49 centímetros. Bueno, de hecho yo estaba viendo el programa, o sea, lo estaba viendo en vivo por medio de Facebook y fue como que qué emoción y yo sabía que no le pude llamar a ella para que contestara porque iba a intervenir o interferir con la llamada, entonces me quedé con el pensamiento de ojalá conteste, ojalá conteste y gracias a Dios pues ella contestó y sí sentí una gran emoción también porque iba a tener la oportunidad también de estar presente en el parto y pues es una experiencia inolvidable y de verdad muchas gracias al programa y al hospital, a todo el personal que nos atendió han sido una atención maravillosa y pues felicidades por esa atención que brindan a cada uno de los pacientes. Y desde que el momento en que llegué, todo ha sido, me han tratado mejor que una reina, realmente no tengo ninguna queja me han tratado muy lindo, creo que algo que uno nunca se lo espera, realmente yo me siento totalmente bendecida porque toda la gente muy amable, la comida riquísima y pues la verdad es que ni ganas dan de irse del hospital la verdad es que lo tienen bien atendido aquí. Bueno, fue un momento bien rápido, la verdad que fue un parto demasiado rápido sí hubo un montón de emociones, de ansiedad que naciera allá, un poco de nervios en lo personal pero sí fue una experiencia inolvidable ver el nacimiento de mi hija, estar ahí presente con mi esposa y ver cómo la limpiaban, o sea, ver desde el primer momento que salió su cabecita entonces fue demasiado rápido, fue como en cuestión de cinco minutos pero de verdad que me marcaron mi vida y emocionante porque me fui con ella ya donde la limpiaban y la preparaban ya envuelta así como estaba ahorita y sí es una experiencia inolvidable y pues la atención del personal, de la pediatra pues excelente ella me explicó todo, tenía todos sus movimientos, sus reflejos normales, su ritmo cardíaco, todos los signos vitales entonces sí, de verdad agradecidos con Dios y con el programa y con el hospital si deseas participar en nuestra promoción mensual del parto debes enviar a través de nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33 un mensaje de texto que incluya nombre completo, edad, teléfono, semanas de embarazo, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo completo que confirme tu estado de embarazo recuerda, no aplica embarazos de alto riesgo si cumples los requisitos automáticamente estarás participando en esta fantástica promoción que se realiza el último día hábil de cada mes